Arre, bura, bura Me estoy llogando en el vicio El vicio me está matando Por un cariño prohibido Paso mi vida tomando Sentado frente a la barra Tomando en una cantina Un sentimiento que traigo Poco a poco me asesina Arre, bura, bura Paso las horas tomando Junto a la vieja rocola Porque cuando no más quieres Nunca falta quien se oponga Que sean feliz y dichosa Que Dios bendiga tu suerte Entraigo en una cantina Tomando encuentro la muerte Paso las horas tomando Paso las horas tomando Junto a la vieja rocola Porque cuando no más quieren Noca falta quien se oponga Continuamos Claro que sí Para las viejitas Que las bonitas En la casa de Copa Manny Aquí en Chihuahua Gracias por invitarme Saludos a toda la familia Reunida esta bonita tarde por acá Claro que sí Sus amigos Salen de la Sierra Vamos a continuar con la música Para que sigan disfrutando Sigan pasando bonito Como para el calor así Salen Ya en la radio lo escuchan Todo el día yo creo Aquí en Chihuahua Ahí le va pues En vivo La cantamos Para seguir con este convivio familiar Entre amigos Y dicen tres Así Un, dos, seis De noche cuando tú duermes Te contento Te acaricio en silencio A tu cabello Y me digo Que soy de que te he herido De condenar Un amor tan dulce y bello De condenar Un amor tan dulce y bello Hay veces Que tú me dices Tengo miedo De que algún día El destino nos aparte Y que la muerte Y que no avisa Cuando llega Seré culpable De que ya no vuelva a amarte Seré culpable De que ya no vuelva a amarte Si Dios me lleva a correr Si Dios me lleva a correr Allá te voy a esperar Cuando se quiere de veras Este escrito en las estrellas No hay principio No hay principio Y no hay final Separaremos 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 Tu alma con mi alma Están unidas Y son eternamente compañeras En este mundo Y también en la otra vida En este mundo Y también en la otra vida Si Dios me lleva a correr Si Dios me lleva a correr Allá te voy a esperar Cuando se quiere de veras Este escrito en las estrellas No hay principio Y a mi final Bien, Rolón Gracias, gracias Continuamos por ahí Por la confianza Y pues aquí estamos Para ver las canciones Entre amigos Aquí en familia Y bueno, iniciamos Iniciamos por ahí con la música Bien alegres, compadre Alegres de la sierra Buenas tardes Iniciamos Diciendo así Anoche Soñé contigo Anoche Soñé feliz Soñaba Que me besabas Ay, qué feliz me sentí La noche Se me hizo por El sol Pronto apareció Y de aquel Pero de anoche Solo el recuerdo Quedó Pero qué bonito Pero qué bonito Pero qué bonito Yo sé que yo siento Yo sé que yo siento Que te di corazón Yo quiero un besito Yo quiero un besito Besito de verdad Para que esta noche Para que esta noche Se vea la soñar La noche Se me hizo por Se me hizo por El sol Pronto apareció Y de aquel Beso de anoche Solo el recuerdo Quedó Pero qué bonito Pero qué bonito Pero qué bonito Eso es lo que yo siento Eso es lo que yo siento Eso es lo que yo siento De mi corazón Yo quiero un besito Y quiero un besito Y quiero un besito Y quiero un besito Un tema que le gustó Un tema que le gustó mucho Ayer por ahí Que le cantamos ahí A capela Vamos a cantarla aquí Reproches al viento Betito Dime Dios el vino Por qué reniego Por qué conmigo Si me molesta mirar para arriba, porque me diste un bajo lugar, por ser de abajo me despreciaron. Si me molesta mirar para arriba, porque me diste un bajo lugar, por ser de abajo me diste un bajo lugar, por ser de abajo me despreciaron. No se logra nunca sin riesgo, sin jugar he perdido. Y yo quiero arañar en el cielo y lo voy a lograr. O en la batalla me muero. Yo el mío, dame tu mano, si me quieres volver a regresar. De esas montañas a su laceros. Me trae recuerdos de un gran lugar. Si hasta los vientos me han reprochado, por ir que a mi tierra no he vuelto más. Es que mis manos están vacías. Así no pienso volver jamás. Yo tuve el sueño que no he logrado, sin ganar yo no vuelvo más. El amor y el dinero. No se logra nunca sin riesgo. Sin jugar he perdido. Sin jugar he perdido. Y yo quiero arañar en el cielo y lo voy a lograr. Hoy en la batalla me muero. Lo de mí yo, dame tu mano, si me quieres volver a regresar. Un éxito viejito recordándolo esta tarde, gracias Un éxito viejito recordándolo esta tarde Un éxito viejito recordándolo esta tarde, gracias 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 Chihuahua Chihuahuas Cuando era niño antes no tenía nada Ahora la vida se ha portado diferente, me ha dado cosas que jamás pensé tenerlas Soy hombre serio, una persona incluyente, le di a mi madre un porvenir y un buen presente Deje muy claro que suyo no me deten, ella me dio algo que jamás podré pagarla, me dio la vida y esa no la compra nadie Nací con hambre de algún día superarme, si algo le tiras un día tienes que pegarle Poco a poco a poco, poco a poco, lo que no la pena, me dio la vida Poco a poco a poco, fui escalando en esta vida, había podido ser amigo de la ruina Tengo negocios que con ellos me mantengo, pa' que creerme si yo se de donde vengo La sencillez es la que me ha dado el respeto Y la humildad esa la traigo de agolengo Y aquí seguimos Yo soy nativo de un ranchito entre la sierra Entre barrancos, entre flechas y entre piedras Ahí me enseñé a dar mis primeros pasos Mientras mi madre me tomaba de la mar Las injusticias de la vida es superar Por aquí al trabajo yo jamás me deje ajar Y aquí seguimos trabajando día con día Para que no le falte nada a la familia ¡Eso! A una persona le agradezco su confianza Por sus consejos y también sus enseñanzas A ese hombre le tengo mucho respeto Nunca se olvida de lo mucho que lo quiero Dando un abrazo para toda la manada Tengo el carácter para hacer lo que me aplasta Nunca se olviden cuando hay vida y esperanza Y un hombre vale lo que vale su palabra Muy buena, gracias Seguimos avanzando, por supuesto Andrés, pues Conoce y decimos los libros ¡Vámonos! A esa mujer Yo le entregue el corazón Ay, redondito, enamorado de tus ojos Negro Y me la jugué Por ella todo costé Te di mi vida Sin pensar Que yo era solo Fuego Y me atrevo a decir Que aunque de mí se brudó Yo le daré gracias a Dios Porque el amor Suena en mi camino Y si volviera a nacer Cometerme el marrón Yo volvería a caer Con tal de disfrutar Con dulce de tus labios Y si volviera a caer Le daría todo otra vez Ella me hizo tan feliz Con ella conocí Como siempre hizo Y me atrevo a decir Que aunque de mí se brudó Yo le daré gracias a Dios Porque el amor Suena en mi camino Y si volviera a nacer Cometerme el marrón Yo volvería a caer Con tal de disfrutar Con dulce de tus labios Y si volviera a nacer Le daría todo otra vez Ella me hizo tan feliz Para ella conocí Como siempre Paraísa Y si volviera a nacer Que bonito tema Gracias Continuamos Continuamos Gracias Muchas gracias Seguimos avanzando Alegres Correo de Chihuahua Uno Siguecita Carreo de Chihuahua Que mineral de Parra Escucha en este corrido Que vengo a cantar Que bonito es Chihuahua Esas libres orejeras Y los pinos de Macarapá Y los pinos de Macarapá Y los pinos de Macarapá Que gran canado De Querojeras Plancas de Chihuahua Que bonito es Chihuahua Querojeras Y el cielo Querojeras ¡Volvieren el cielo! ¡Volvprechen! ¡Volviren el cielo! Para la manzana de Valle Pasarelo, villamana y de la sierra de la carne ¡Qué bonito Chihuahua! Ya con esta me despido Nos en el Valle olvidó La gente buena Chihuahua La gente buena Chihuahua ¡Bárbaro! 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 Y al café donde llegaba, ella los fue a recibir Y los rinches los rodearon Ya no era posible oír Todo el fútbol pensó rendirse Cuando rodeado se vio Y también pensó morirse Porque él fue el que el fuego abrió Llegó un doce por delante A la que lo denunció Sin comer cosas al instante Torriche y una mujer Y también un traficante Su nativo de Monterrey Adiós sultana del norte Ya no te voy a ver y a ver Arriba Rodolfo Cavazos Seguimos avanzando Reunimos corridos Hay un tema que queremos cantar esta tarde aquí Que estamos promocionando en todo México Y Estados Unidos y Centroamérica Y Sudamérica por supuesto O sea que se llama Así Dios me lleva con él Música Iban vendiendo la trampa pa' agarrar a Armando López El que bajaba las naves por distintos horizontes Le sobrevan los amores al rayo de Sinaloa No le faltaba billete a la modesta y unita Atrasado por los grandes y galán de las artistas Oiga, compadre, me dirá, apague su celular El domingo baja un naves en el desierto de Altar Allá al estero en Tijuana lo vamos a celebrar Contra el brazo de Suter terminaron aquel baile El rayito cayó herido, no se pudo remediar Para disfrazar un crimen, lo echaron a un bulevar El rayito cayó en Tijuana, a tiro lo asesinaron Al padre lo secuestraron, la perra andaba muy brava Al otro hermano mataron, allá volvieron a cagar Medina Carga una lista, la perra vuelve a ladrar Por la muerte de los raves, alguien tendrá que pagar La sangre de esos valientes, Medina la va a cobrar Y ahorita de venas continuamos por ahí con más canciones Claro que sí, está teniendo el árbol de la barranca por ahí Claro que sí, ahorita se la enviamos, le damos mucho cariño Se llama, dice así con muchísimo cariño Un tema muy conocido, decimos así pues Una, dos, tres, cuatro, diez Qué caro estoy falando El haber traicionado El amor que me daba por una de un muro Esto me lo fui Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo Van a darme el cimiento sincero Hoy vengo a vivir de Penedor De rodillas te pido, te ruego, te digo Que regreses conmigo, que no te olvidan Que te extrañen mis manos, que muero de ganas Volvamos a verte a besar En la noche despierto, gritando a tu nombre Y me lleno de miedo de pensar que otro hombre Estarás entregando a tu beso Tu cuerpo no quiere ni pensar De rodillas te pido Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo Tan solo un pasatiempo Tan solo un pasatiempo Que regreses conmigo, que no te olvidan Que te extrañen mis manos, que muero de ganas Volvamos a verte a besar Y en la noche despierto, gritando a tu nombre Y me lleno de miedo de pensar Que otro hombre Estarás entregando a tus besos Tu cuerpo no quiere ni pensar De rodillas te pido Muchas gracias, que bonito tema Gracias, continuamos De rodillas Un, dos, tres Cuando creí que el corazón se había secado Lo desengueron Poco más de mil fracasos Y hasta la forma De besar se me olvidó A morrer de ti Cuando las cosas de este mundo No eran mías Ni las estrellas Ni las noches Ni los días Y de tanta pena Ni las noches Ni las noches Ni las noches Ni las noches Volví a llorar El corazón Que no lloraba Y así mis labios Se mojaron Otra vez Y llegaste tú Y volví a vivir Mi juventud Mi juventud Mi juventud a los cuarenta Y en esos años Otra vez La adolescencia Y al confesar Me traicionó La latinidez Y llegaste tú Y aquí por dentro Tu belleza Me torturaba Volví a llorar El corazón Que no lloraba Y así mis labios Se mojaron Otra vez Gracias ¡Qué bonita canción! Gracias Continuamos Empezamos Empezamos Y ya fue esta tarde Bonita por acá Ya tarde noche A la casa De la mi compa Mení Gracias Un éxito de Chalina Sánchez Esta noche El estilo de los alejes La cierre Se llama la nieve de enero Como lo haciéndolo Dice Al gobierno Chalito bonito Y que suene la guitarra Mi copa soño Se levanta La coche Dice Se ha llegado el momento Se atenta en el alma De hablar Si me sigo Te esperé mucho tiempo A ver si cambiabas Y tú Me mandieras Al principio dijiste Que ya que vinieran La nieve de enero Vamos a recordar Chalino Ir a ver a la virgen Y luego casarnos Serían Lo primero Ya se fueron La nieve de enero Y llegaron Los flores de mayo Ya lo ves Llego andando A los machos Y mi amargo dolor Y me lo callo Ya se fueron las flores Y llego el invierno Y tú Me miras Es por eso te digo Se llegó el momento De hablar No soporto No soporto Ya más La nieve de enero Y llegaron Los flores de mayo Ya lo ves Levantaron A los machos Y mi amargo dolor Y me lo callo Que alta la dejaron Yo te echó Parritos Y el Charito Gracias Que barro Que barro Que bonita canción De veras Gracias Vamos a continuar Por ahí Viándole más música Por aquí esta noche Le va compa Víctor Grupo fuerte Sinaloa Salve más compasión Repito por ahí Se llama Paloma Piquito de Oro Por supuesto Vámonos Paloma ¿Qué andas haciendo? Tan solo Tan solo y triste Tan solo y triste Si es que andas buscando Amores Aquí estoy yo Paloma Paloma Piquito de Oro Piquito de Oro Decirte de Oro Piquito de Oro Piquito de Oro Piquito de Oro Piquito de Oro Música Al viento Al viento Ahorita Ahorita Vivo juntos Piquito de Oro Música Déjame que yo te quiera Hacerte sentir Piquito de Oro Piquito de Oro Piquito de Oro En este mundo No es bueno Vivir sin cariño Vivir sin amor Piquito de Oro Piquito de Oro Música Paloma Paloma Que andas haciendo Tan sonidita Música Música Si quieres Venías tu nido En mi corazón Música Y deja que el limón Correre y siga su marcha Al viento orinarle juntos vive el amor Déjame que yo te quiera hacerte sentir un poquito de amor En este mundo no es bueno, vivir sin cariño, vivir sin amor Andrés Pesco, Placiendo de la Paloma, mi querido, gracias El Ayunta también El bueno de las francas se llama Alicia Simples ¿Vámonos plebens? Ahorita vinimos con las canciones Un corto corrido bonito Se metieron a mi rancho Las francas no respetaron Helicópteros con llantas Escaven muchos soldados Brincaban de los boludos Y hasta las casas entraron Por prensa y televisión Esta noticia pasaron En el rancho de las francas Que dio un golpe al contrabando Laboratorio el más grande Vuelven a ventar al chaco Soy el güero de las francas Simplemente he trabajado Si al gobierno no le gusta Yo no pienso andar robando Por mi gente cuido el área Y al que puesto me ha dado Al hombre se le respeta El que trabaja se admira El compagüero en su chamba Si algo daña lo lastima Pero la envidia no duerme Hay que tenerla en la vida Armas forzas también largas Ganadores en pecheras Cargadores en pecheras Y dos armas de las buenas Una me cuelga del hombro Otra en cintura por fuera Caravana, carro y moto Por un andar también largas Y entre ropa de colores Se ven las camuflajianas El compagüero en su chamba Duermen las huevas y faldas Amigos en pecheras Bueno, bueno, bueno Nos vemos en el barrio Continuamos Vamos a ver Música pues Y dice así pues Lo corrió el papá El chiquito de su casa Lo dice Vamos y dice Música Sé que fue un parto de lujo, porque venía atravesado, nunca se fue de cabeza, puso sus pies en la tierra, por eso trae buena estrella, camina y poco tropieza. Música Romulo estricto y muy recto, bravo y duro pa' mandar, Oscar a su colesterol, y parpadió pa' pensar, le dice a su jefecita, yo me voy a aventurar. Música 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 Hasta está con California, los barrios lo vieron ya, se paraba en las esquinas, a tirar para pescar, pero no peces el peso, al peligro paga nada. Música Ya desde ahí para allá, el muy novato no está, se refuega donde quiera, con quien quiere nada más, dice que quiere a chullita, porque lo parió nomás. Música Oscar Oliva Música 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 Yo no maté a camarera, les dijo el número uno, Rafael y Jario Quintero. Música Música Fue un traficante sin nombre, ejecutor de los narcos, que andan en nuestros terrenos. Música 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 Para que aclaren el paso, y me den mi libertad, quiero que empiecen mañana. Música Música Y si lograrás a Caribe, va a comenzar en la pelea, y no va a quedar en ninguno. Música Música Sé que recuerdas, caborica, hombre nacido en la noria, Rafael número uno. Música 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 Aquí ya traigo en la lista, nombre de diez comandantes, para cuando salga libre. Música Música Muchos agentes traidores, que se decían de mis amigos, van a empezar a morirse. Música Voy a comprar mil fusiles, alguien quiere acompañarme a liberar a un amigo. Música Música En la celda de castigo, le llaman número uno, quien se la juega por el día. Música Música Paloma blanca, paloma, vuela por todos los campos, búscame a toda mi gente. Música 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 Estaba ahogando el piso, es que quería poner carro, voy a cantar un corrido, que no podrán olvidarlo, es que atrizaba en el horno. Música En la caldera del diablo. Música Música Vamos a pintar manzana, vamos a pintar manzana, hay lejos de anticipo. Música Música Y nos vemos en Chihuahua. Música 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 De la famosa manzana. Música 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 Y los soldados rayaron, el amor es peligroso. Música Y aquí quedó comprobado. Música Música Por unos ojos bonitos, la suela de Iván pisando, lo hallaron en Costa Rica. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.